¡Suscríbete al canal! Y estarán Estrella, Erika y Aranza. Oye, vamos con Franchelín. Vamos a ver qué nos ha preparado Franchelín. A ver, Franchelín, ¿qué tienes preparado el día de hoy? Señor, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por darme la oportunidad de hacer una bonita magia con esa hermosa mujer. Fabiola, ¿hacemos una magia? Muchas gracias. Ven a ver, Fabiola. Va a Chumina, Fabiola. Y fíjate bien lo que vamos a hacer. Tengo aquí un mazo de cartas. Fíjate bien lo que vamos a hacer. Un mazo de cartas. Y vamos a mezclar el mazo de cartas para que veas que es completamente normal. Fíjate bien. Aquí está. Y vamos a pasar carta por carta. Tú me di salto donde tú quieras. Me detengo. Tomas la carta y se la enseñas a la cámara, por favor, para que todos mis amiguitos en su casa la vean, por favor. Ahí está bien. Toma la carta, por favor. No me la enseñes. Enséñesela a la cámara, por favor. Ya estuvo. Perfecto. Ahora, por favor, introduce la carta aquí adentro. Y pon atención. Vamos a meter en el canasto la carta, el mazo de cartas. Y luego a Chumina. Pon atención lo que vamos a hacer con Chumina. Chumina. Adentro. Y ahora sí, pórtete bonito y haz tu trabajo, ¿eh? Chumina, espérame, no me se pica. Chumina. Chumina. Saca mi carta. Saca mi carta. Ahí está la carta, señor Garralda. A ver. Sí, la carta. Oye, déjame a Chumina de reportera. A ver, vamos a sacarla. Es un tiro. El cuatro de corazones. ¿Eh? Muchas gracias, Chumina. Ya se va, Chumina. Ahí está, señor Garralda. Gracias, muy amable. Estamos haciendo magia, sonrisa. Estamos aquí en el centro de la copia trabajando, señor. Muy bien. No, a usted muchas gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias. Hasta me puse un poquito afónico porque muchas gracias por tantos años de darme esta gran oportunidad. Muchas gracias, señor Garralda. Gracias. Franchelín, bienvenido. Tú ya llevas muchos años con nosotros. Felicidades, Franchelín. Un placer compartir contigo y que seas compañero de nosotros. Muy amable. Te mando un abrazo, Franchelín. Hace una pausa y vuelvo de inmediato. Un regalo, una sonrisa.